Guay, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho que Andy tiene un potazo? O sea, de verdad, vean, estoy de gris, justo aquí se puede ver, o sea, real, yo no tengo este poto Yo quiero, o sea, ¿cuáles son tus rutinas, Andy? Yo quiero tus rutinas O sea, bro Literalmente poniendo la toalla así Amor Andy tiene más culo que yo Guay, literal